A sus 33 años intentó cruzar a los Estados Unidos. El pasado martes 7 de diciembre de 2021 llegó a Gracias a Dios, donde permaneció alrededor de cuatro horas. Cuenta que a las 11 de la noche salió de ahí y junto con otras personas caminaron 15 minutos hasta cruzar por un cerrillo. Luego nos fueron a jalar dos camioncitos y nos metieron ahí uno sobre otro y fuimos a San Cristóbal Las Casas. ¿Allí en San Cristóbal tomaron el tráiler? No, como... Bueno, ahí está la bodega, nos quedamos ahí desde el miércoles, el jueves a las 8 de la mañana nos fueron a recoger ahí. Nos metieron en un camioncito pequeño, como media hora de camino, para llegar donde el tráiler nos pasaba traendo. Solo pregunté a un compañero y me dijo que estábamos a cinco minutos de la frontera, pero tenemos que caminar para poder agarrar los camiones del otro lado y así podemos llegar hasta San Cristóbal Las Casas. Me dijo, bueno, dije, y cabal llegó el que nos guía y nos dijo, vamos muchachas horas. Nos levantamos y fuimos. Y ahí había niños, las madres, como los bebés en la espalda. Ahí caminaban, corrían esa noche. Bueno, lamentablemente los patrojitos, pues, fallecieron. Cambiaban de vehículos y guías. Este joven asegura que al menos dos tráilers llegaron hasta donde se encontraban y que cerca de 150 personas abordaban por cada camión, cada una pagando aproximadamente 250 mil pesos mexicanos para cruzar a los Estados Unidos. Esto es un negocio que hace un muchacho allá en la ciudad de Guatemala y le pagamos 100 mil quetzales a él. Entonces él paga el guía, que nos guía de Guatemala hasta Puebla o no sé cómo se llama, Reynosa o así. Entonces ahí ya tienen conectos, no sé cómo están eso, pero son 100 mil quetzales pagar de Guatemala hasta Houston. Algunos migrantes se vieron en la necesidad de hipotecar sus casas, dejar a sus familias y abandonar sus trabajos para poder pagar el costoso boleto y así soportar las condiciones inhumanas en las que viajaban. La forma que hablaban, maltrataban a gente como si fueran animales. A las mujeres los trataban como quieran y todo. Y hay niños, entonces es muy duro. Es la primera vez que yo intenté y bueno, me sorprendió este viaje, tener esa tragedia, pero ahí estamos. Nadie de su familia le acompañaba, pero en el poco trayecto que hizo, conoció a más gente con quienes compartía el mismo sueño. Sí, la verdad sí. Tuvo como tres personas que nos apoyamos en cualquier cosa. A veces compartimos lo que compramos porque no cargamos tanto dinero. Bueno, lamentablemente dos de ellos fallecieron. Uno pues gracias a Dios está con vida. No sé dónde están, en qué hospital están. Pero así fue y la verdad no sé por qué pasó eso con el camión. Recuerda haber visto a más de 40 mujeres y alrededor de seis niños que venían en el mismo tráiler, todos juntitos, tratando de guardar silencio para no levantar sospechas. Pero la adrenalina les traicionaba y una curva peligrosa. Nosotros pensamos que nomás era una vuelta y casi todos riendo estaban. Nos empujamos así, bromeando en el camión. Pero como ahí no nos dejaban el teléfono, no nos dejaban que hacíamos bulla ni nada. Pero con esa vuelta de sota que se hizo, entonces nosotros empezamos a reír. Y ahí fue que cuando escuchaban a nosotros, se fue más el camión y todos se fueron unos detrás de otros porque solo estábamos así, casi uno sobre otro veníamos ahí. Entonces yo me acuerdo que fuimos todos de ese lado y tronó el camión y empecé a escuchar gritos de los niños, de las mujeres con sus bebés, mis compañeros todos y perdí el conocimiento. Pero sí traté de ayudarme a la hora del impacto porque llevaba una mochila acá abrazada, no tenía unas cosas para comer. Entonces esa mochila yo la llevé así y me fue a sumatar con maderas, no sé qué estaba ahí. Y cuando sentí vos me empezaron a caer pesos sobre mí y me quedé ahí. Y yo empecé a salir de, bueno, entre como 20 muertos tales, entre ellos yo salí y me quedé ahí tirado y lleno de sangre y yo traté de huir, correr, pero perdí el conocimiento. Este joven asegura que el chofer no iba solo, pues dos copilotos más le acompañaban. Además, recuerda que el tráiler se detuvo en algunas ocasiones. Sí, sí, como tres paradas estuvo, pero la última parada creo que fue en una caseta. Y de ahí es cuando él le paró como cinco minutos y luego volvió a seguir su camino y bueno, aceleró donde él pudo porque se sentía la velocidad por dentro. Pero nosotros estábamos encerrados como estar acá, sin saber qué es lo que hay afuera. Entonces, sí, por eso, más por eso se viene a tornar y tuvo el impacto. ¿Crees que estaba huyendo? No creo, pero más creo que quizás venían drogados. Sí, porque, no sé, se daban algo en la mano y desaparecieron como unos cinco minutos y luego regresaron y ya maltratándonos. Una fuerte crisis económica y la falta de oportunidades laborales en Guatemala y otros países de Latinoamérica ha orillado a miles de personas a salir de sus respectivos países para emprender el viaje hacia territorio yanqui. La economía en Guatemala es muy duro. Tengo familia y tengo que mantenerlos y mi papá falleció. Mi mamá quedó sola, enferma. Entonces yo quería echarle la mano y todo, que allá no se podía. Entonces, empréstamos un poco de dinero, se nos acumuló intereses y todo. Vemos que es imposible. Entonces hablé con mi mamá y ella estaba muy enferma. La verdad, a veces, por una parte siento que les defraudeé porque no pudo lograr el sueño para sacar adelante a mi familia. A veces me duele mucho estar acá, pero bueno, ese puede ser el destino de la vida. Lo que me queda es un reto de poder superarlo y echarle ganas de nuevo. Pero me hace difícil tomar decisión, tal vez irme así, escondidas aquí hasta los estados porque corremos riesgo. Es un riesgo total. Pero bueno, ya Dios dirá, quizás más después, pero por el momento solo quiero recuperar y quiero volver a ver a mi mamá, aunque agonizando, al menos. Y Dios lo recoge y se me adelanta, pues yo creo que es una decepción para la familia. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.